Presidente de la República, hace poco yo estaba recién llegado al Ministerio y la primera invitación solemne a la que llegué fue a la conmemoración del 7 de agosto en el Puente Boyacá. Y allí el Presidente de la República nos invitaba a una reflexión sobre la libertad, dos siglos después de la batalla que le brindó, por lo menos a lo que hoy conocemos como Colombia, la libertad del yugo español, y nos invitaba a reflexionar precisamente sobre lo que podría ser la libertad en el siglo XXI. Si hace 200 años las armas nos entregaron la libertad, podríamos hablar de libertad en el siglo XXI, nos preguntaba. Y mientras tanto yo reflexionaba sobre cuáles serían entonces las armas que nos pudieran llevar a ser un país totalmente libre, libertad y orden, como dice el escudo nacional. Y no es difícil encontrar la respuesta. Lo que realmente nos llevará hacia la libertad es definitivamente la educación. Sin educación ninguna sociedad puede ser libre. Sin educación la juventud colombiana está destinada a someterse al yugo de la ignorancia, por lo tanto al yugo de ser sometida siempre a la manipulación, a la mentira, al engaño. Es por eso que este gobierno ha decidido firmemente en que tenemos que buscar sin ambajes la libertad del pueblo colombiano. Y es por eso que la cartera de educación durante el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido la cartera que mayores recursos públicos ha destinado precisamente para encontrar la libertad del pueblo colombiano y por supuesto la libertad del pueblo caldense. Y hay unas cifras que yo siempre empiezo a analizar a cada departamento al que voy. Yo no soy experto porque los expertos tienen la mala maña de no escuchar, de creer que se las sabe todas. Prefiero escuchar a la gente, que la misma gente construya con nosotros esa política, ese camino de libertad, como hace 200 años lo construyeron tanto los generales como los hombres sin camisa y mujeres humildes que batallaron en el puente de Boyacá. Y esas dos cifras, señor presidente, son la tasa de cobertura bruta y la tasa de tránsito inmediato. Sin descuidar, las tasas de deserción. La tasa de cobertura bruta porque nos permite hacer unos análisis que es lo que les quiero compartir en este breve momento. En Caldas la tasa de cobertura bruta es del 55,3%. Estamos hablando de educación superior. Está casi igual que el porcentaje nacional. Pero la tasa de tránsito inmediato a la educación superior, es decir, los jóvenes que terminan la educación media y pueden llegar a la educación superior, es apenas del 39,8%. Hablo del departamento. Pero fíjese que Manizales tiene una tasa de cobertura bruta del 104,7%. ¿Qué significa que la tasa de cobertura bruta supere el 100%? Que Manizales recibe estudiantes de otras regiones del departamento e incluso de otras regiones del país. Es decir, que Manizales se convierte en una de las ciudades foco, como decía el ministro de las TIC, para convertir y ayudar a convertir a la sociedad colombiana en una sociedad del conocimiento. Es por eso que, señor presidente, amigos y amigas, tanto la Universidad de Caldas como el Ministerio de Educación Nacional, nos hemos asociado en esta política de llevar la universidad a las regiones. El señor rector, Fabio Arias, ha sido muy diligente en estirar la mano para decir, nos asociamos con ustedes en cumplir la meta que se ha propuesto este gobierno de construir y dejar financiadas 100 sedes universitarias. Y el año pasado entregamos el primer lote en el Magdalena Centro, un lote que pertenecía al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y que ahora va a ser una sede universitaria y allí habrán residencias estudiantiles. Y cuenta el rector con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y con este gobierno para desarrollar este proyecto adelante. Pero aquí no acaban las buenas noticias. Anunciamos en este espacio la entrega a través de FINDETER de 36 mil millones de pesos de transferencia a la Universidad de Caldas para el proyecto de infraestructura de la sede en Anserma, Caldas. En Anserma, el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Caldas ya han concertado la creación por lo menos de cuatro primeros programas técnicos profesionales en producción agrícola, en programación web, en producción agroindustrial, en sistemas informáticos, precisamente para ayudar a que esa tasa de cobertura en el departamento tenga las mismas tasas de cobertura de la ciudad de Manizales. Asimismo, anunciamos el proyecto de dotación en Aguadas, rector. Allí 270 estudiantes que en el municipio de Aguadas se benefician de la universidad pública podrán ampliar la posibilidad de ofertar los programas que allí se ofrecen a 374 estudiantes. Y cierro diciendo algo, nosotros hemos hecho un esfuerzo incansable para lograr la universalidad en la gratuidad. Ha sido un compromiso del presidente Gustavo Petro con las juventudes de este país. No basta con ofrecer la matrícula, no basta con ofrecer el edificio, tenemos que dignificar la labor docente, tenemos que dignificar lo público. Lo público no puede estar por debajo en estándares de calidad respecto a lo privado. Y es por eso que para mí es un honor que junto al ministro Mauricio Oriscano, y yo diría en un hecho inédito, los recursos públicos no se derrochen como islas sueltas en programas pequeños, sino que concurran las voluntades de dos ministerios, en este caso la voluntad del gobernador, del señor alcalde, del señor rector, porque estoy completamente seguro que es la educación la base fundamental de un gran acuerdo nacional. Todos podemos estar de acuerdo, más allá de nuestras ideologías, más allá de nuestros estratos, que la educación nos hará definitivamente libres. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.